Y también como sigue el estado de salud de las otras dos personas que están heridas, que iban en el rodado menor. Así que estaremos actualizando. Lo vamos a ampliar en un ratito nada más. Pablo, te escuchamos. Hoy el gobernador de la provincia dio detalles de lo que ha sido una novedad ya formal. A todos aquellos visitantes, extranjeros, turistas que estén de paso por la provincia de Mendoza, que sean de otros países, se les va a cobrar si hace falta que sean atendidos en el sistema público de salud. Esto significa que serán atendidos sin ningún tipo de problema, pero sus servicios se les cobrarán y ellos podrán luego, con los comprobantes del caso, gestionar los reembolsos en su sistema de cobertura social en sus países de origen. Y si no la tienen, perdón, Gise, si no la tienen, la pagan ellos mismos. La pagan ellos mismos y claro, la van a tener que pagar en el primer momento, en el momento de la atención. Pablito, una situación que igualmente siempre se puso en eje o siempre por lo pronto abrió una discusión o una polémica por la misma situación que nos sucedía a nosotros cuando salíamos de la Argentina, salíamos a otro país, qué pasaba con cada uno de nosotros, dado algunos hechos que también se conocieron en países limítrofes como en Bolivia y otros donde personas por allí se cuestionaba que hasta las habían dejado, ¿no? Por no recibirlas o por cobrarles los servicios. Claro, si no podías pagar te dejaban a la buena de ellos, por decirlo de alguna manera. Incluso hubo fallecimiento de connacionales en el exterior adjudicadas a la falta de atención o de premura en esas atenciones. Y aquí el tema es muy complejo, se abre en varias aristas. Por caso, en este puntual hay que decir que existían acuerdos de reciprocidad. Vos me atendés en el exterior, yo te atiendo en la Argentina. Pero el sistema argentino era buscado por muchas razones. A veces porque se les cobraba mucho menos, era mucho menos burocrático, la atención se hacía y no se cobraba nunca. O hasta existía un llamado turismo de salud, que venían, por ejemplo, personas, se suponía, a dar a luz acá, en la Argentina, porque tenían una cobertura asegurada. O a practicarse otras operaciones. O a practicarse otras operaciones, exactamente. Bueno, ¿qué ha dispuesto el gobierno? Se cobra, tanto en cuanto sean personas en tránsito. Si tienen algún sistema de residencia, corre otra suerte que también se va a reglamentar. Lo explicaba el gobernador. Esto lo vamos a poner en el marco de que el sistema de salud está buscando financiar todos esos huecos por donde se iba mucho financiamiento de la salud pública. Por ejemplo, también recuperar el pago de aquellas personas que son atendidas en el sistema público y que tengan obras sociales. Pero en el caso puntual de los extranjeros, esto explicaba el gobernador Alfredo Cornejo. Bueno, esa legislación la hemos querido dejar muy clara. Estamos promulgando esa decisión. La estamos ejecutando a partir de ahora. Y vamos a ir contando ese proceso. Se ha hablado mucho. Ustedes saben que Salta es precursor. La verdad que en Mendoza tenemos un porcentaje relativamente del 2% de personas extranjeras que van al hospital. Se ha hecho mucho más de la cuenta. Pero sí es cierto que deben pagar y entonces lo queremos dejar bien firme jurídicamente. En lo que estamos es, estamos reorganizando el reforzal. A partir del 1 de agosto queremos empezar a trabajar. Está muy atado a todo esto de cobrar en los hospitales porque en realidad es mucho más lo que nos deben y cómo se licúan las deudas de obras sociales, prepagas, etcétera, que se atiendan en el hospital público. Tengo muchas más expectativas sobre eso que sobre los extranjeros porque es un porcentaje más bajo. Pero la idea es que el hospital público quede con los mismos servicios de ahora, mejor calidad, mejores prestaciones como venimos haciéndolo, pero también que tenga una circulación de dinero porque que paguen los que tienen obra social y que sea gratuito para el que no tiene obra social. Y ese es el objetivo de todas estas reformas, mantener el estándar de servicio que tenemos, mejorarlo aún y poder distribuir parte de esa recaudación en los propios profesionales. Estás en el 7.